hola hoy vamos a cocinar pollo casero al horno relleno de manzanas y ciruelas pasas la receta es muy fácil y el pollo queda super jugoso y tierno además no vas a tener ninguna complicación en la receta te lo voy a explicar paso a paso soy vego bienvenido a mi canal la espana light de vego no te pierdas el vídeo lo primero que vamos a hacer es derretir la mantequilla en el microondas y en esta mantequilla vamos a introducir todas las especias que tenemos y la cucharadita de sal lo mezclaremos muy bien hasta conseguir una pasta y ahora vamos a preparar el pollo yo he utilizado un pollo casero el de la piel amarilla y está perfectamente limpio tanto por dentro como por fuera vamos a hacer levantarla la piel para poder introducir toda la pasta que no tenemos con las especias es totalmente flexible y no vais a tener ningún problema añadimos una cucharada de las especias que tenemos con la pasta y frotamos muy bien toda la carne en este caso de las pechugas para que queden bien impregnadas y ahora añadiremos una cucharada de nuestra pasta del interior del pollo que frotaremos por todos los lados y el resto de toda la pasta la frotaremos por toda la piel del pollo y que quede bien impregnado pelamos una de las manzanas de las que vamos a utilizar en el relleno y la cortamos primero a gajos para cortarla en trozos más pequeños de bocado de esta manera podremos rellenar mejor el pollo y lo ponemos junto con el limón las pasas y los ajos con su piel y ahora vamos a rellenar con todo esto el pollo introduciremos primero los ajos y después el limón y a partir de ahí añadiremos indistintamente los trozos de manzana así como las ciruelas pasas lo rellenaremos lo más que podamos que esté bien lleno lo que más quepa y cuando ya no nos quepa más es el momento de cerrarlo y con unos palillos nos aseguraremos que este relleno no salga atravesaremos dos o tres palillos hasta asegurarnos que la abertura sea muy pequeña y la piel también intentaremos cerrarla lo mejor posible también con un palillo y por último vamos a atar el pollo para que mantenga la forma durante el horneado lo haremos con hilo de cocina y con ella vamos a enlazar las dos piernas del pollo nos ayudaremos para que queden bien pretas con el culito que tiene el pollo que luego más tarde vamos a quitar también vamos a proteger también las alitas debido a que tienen muy poquita carne y el horneado tan prolongado va a hacer que se quemaran así que vamos a protegerlas para que eso no ocurra quitamos el culito con un cuchillo y ya lo tenemos preparado para hornear y si no lo habíamos hecho antes encendemos el horno a 200 grados de temperatura extendemos unas gotas de aceite por todo el fondo del recipiente donde vayamos a hornear el pollo introducimos el pollo y sin más introducimos en el horno precalentado zona media a 200 grados de temperatura calor arriba y abajo así estará durante los primeros 60 minutos transcurrido los 20 primeros minutos regaremos con el vino blanco para que se continúe cocinando los restantes 40 minutos dentro de esta primera hora cuando esté a punto de cumplirse la hora de horneado prepararemos la otra manzana que nos va a actuar de ración la pelaremos y la cortaremos a gajos y ahora sacamos el pollo del horno y le quitaremos los protectores el papel de aluminio de las alas ha estado una hora en el horno y ahora con mucho cuidado le vamos a dar la vuelta y vamos a poner del revés de esta manera nos vamos a asegurar que el pollo quede dorado por todos los lados y además las pechugas queden jugosas al estar en contacto con todo el fondo que tiene nuestra fuente de horno añadimos las manzanas que hemos cortado en gajos y volvemos a introducir en el horno otra hora en las mismas condiciones de temperatura 200 grados calor arriba y abajo transcurrida esta segunda hora volvemos a sacar el pollo y volvemos a darle la vuelta para que termine de dorarse como más nos guste la parte de arriba durante unos 10 a 20 minutos más en las mismas condiciones ya lo tenemos listo para servir está delicioso bueno pues tal y como has visto el pollo ha quedado espectacular por dentro super jugoso y tierno y por fuera con esa piel crujiente deliciosa bueno si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas recetas te dejo con los ingredientes bon profit no perderte las que te dejo con los ingredientes bonitos no perderte las próximas recetas te dejo con los ingredientes bonitos